Hola chicos que tal como están? Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y en esta oportunidad les voy a enseñar dos soluciones para que resuelvan este inconveniente donde se pueden dar cuenta que dice preparando actualización de iOS 16 pero no avanza ok? Vamos a utilizar dos métodos, el primer método es mediante nuestro programa de TinoShare Redwood, el teléfono debe estar conectado a la computadora mediante el cable USB, tenemos que tener una licencia de nuestro software TinoShare Redwood y luego de conectar el teléfono a la computadora vamos a esperar a que TinoShare Redwood detecte el dispositivo que tiene el inconveniente ok? Una vez que en este caso el dispositivo sea detectado la recomendación es que coloquen el dispositivo en el modo recuperación para que la reparación funcione de una manera más eficiente pero si no, no importa simplemente le damos clic en empezar, aquí vamos a seleccionar el método de reparación que sería la reparación avanzada y vamos a descargar posteriormente el sistema operativo en este caso iOS 16 para actualizar a el nuevo sistema operativo de Apple iOS 16 pero en este caso con nuestro software TinoShare Redwood luego de que el proceso de reparación haya finalizado vamos a tener acceso al iPhone y ya vamos a estar en iOS 16 fácil y sencillo pero recuerden que con nuestro programa TinoShare Redwood mediante la reparación estándar si hay algún inconveniente con el sistema operativo vamos a poder mantener la información intacta sin perder absolutamente nada pero eso es opcional pero aquí ya estamos en iOS 16 el segundo método que vamos a utilizar es con iTunes el programa oficial de Apple igual conectamos el teléfono a la computadora en iTunes vamos a seleccionar la opción que dice restaurar iPhone y en este caso bueno lo que viene siendo el programa se va a encargar primero de descargar el sistema operativo y de restablecerlo va a instalar iOS 16 luego el proceso se va a reiniciar el iPhone y ya vamos a tener el sistema operativo instalado iOS 16 el tema con iTunes es que mediante el restablecimiento vamos a perder toda la información si es cierto que con una copia de seguridad vamos a poder restaurar la información anterior pero bueno de igual manera eso ya es por aparte espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con su like un me gusta